¿En qué andas? ¿Infiernito de la pista locurita? ¿El sabor? ¿Caderita prendida a fuego? ¿Cómo venís? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Qué bueno! Hoy vamos a hacer un video de confesiones turbias, ¿ok? De las confesiones más lindas que me pasaron en mi Instagram, que te las dejo acá abajo. ¿Por qué? Porque quiero que este canal sea lo más interactivo con ustedes posible. Así que te pido un favor, anda a seguirme a mi Instagram, pero no porque quiero que me llamen 10.000 marcas y llenarme de guita con las marcas. No, quiero hacer este canal lo más interactivo posible, que el contenido lo construyan ustedes. Que definan qué video va cada día y qué video no va. Tirarles ideas y que ustedes me digan, sí, este me gusta, este no me gusta. Así ustedes también se sienten que participan en esta familia de infiernitos, ¿ok? Me parece bárbaro. Dejando claro esto, anda a seguirme a mi Instagram y cierro esa parte. Hoy vamos a hacer el video de confesiones turbias, como te había dicho, pero hoy es miércoles. Y los miércoles, por lo general, hacemos consultorio amoroso. El consultorio amoroso lo vamos a dejar para mañana y ya vamos a arrancar con las confesiones que me mandaron ustedes, infiernitos, ¿ok? Bien, vamos a arrancar con la primera. Me mandaron muchas cosas y muchas cosas muy interesantes. Uno de los temas de los cuales más se trató fue, tipo, venganza con hermanos. Soy fan de hacerle maldades a tus hermanos. Yo con mis hermanos como que nos llevábamos tan bien que nunca lo pude hacer, pero cada vez que escucho una historia digo, ojalá lo hubiera hecho. Bien, la primera confesión es de un chico y dice así. Odiaba tanto, pero tanto a mi hermana, que de chiquito, cada vez que me hacían lavar el baño, le lavaba el inodoro de la familia con el cepillo de dientes de mi hermana. Cuestión que nunca se dio cuenta, pero una vuelta me dijo, che, ¿a vos no te parece que este cepillo tiene gusto a lavandina? Me gustan mucho las maldades a los hermanos, igual cuidado, lo vi en una serie, le pude traer una enfermedad de contra grave. Entiendo que eras chiquito, no estaba pensando en lo que estabas haciendo, pero ¿a qué nivel de odio tiene que llegar esa relación como para lavar el inodoro con el cepillo de dientes, me entende? Es algo que uso todos los días. Yo creo que las maldades de los hermanos se pueden confesar en un futuro, ¿entendés? Ya tipo tenés 10 años de brecha que le podés decir, vos, pará, ¿sabés que yo cuando tenía 4 años te cagaba la vida lavando el inodoro con el cepillo de dientes, me entende? Ya como que tienen un vencimiento, ya después de, no sé, 10, 8 años ya no te pueden decir nada. Mismo con las cagadas que te mandaste con tus viejos. Si a tu viejo ya sos mayor de 18, ya estás viviendo solo, ya le podés decir cualquier cosa. Mirá mamá, ¿sabés que la verdad que me cogí al gato la otra vuelta? Y nada, tenía 8 años. No sé si tanto, pero podés decirle cosas, ¿entendés? Que te mandaste cagada. Por él, yo una vuelta, mi vieja siempre tomaba vino, le gustaba mucho el vino. Y una vuelta, yo tenía 13, 14, no sé qué, y me iba a parar una joda y habían 2 botellas de vino en la heladera. Se las afané, cuestión que se las rellené con jugo de uva. Cuando llegué al otro día, le dejé las botellas ahí, me digas, si no te diste cuenta que estaban abiertas mamá, porque de verdad sos una pelotuda bárbara. Cuestión que mi vieja me dice el otro día, che, qué raro que está este vino, está medio picado, está medio feo. No mamá, era jugo de uva, te lo estoy confesando ahora. Disculpame, pero ya tengo piedra libre, ya vivo en otra casa, ya vivo en otro país. Jodete. Bien, vamos a pasar con la siguiente. Ah, esta me encantó, esta me pareció fascinante. Cuando tenía 6 años, y mi hermana tenía 4, se me ocurrió hacerle una maldad. Le puse el culo en la cara, y mientras estaba durmiendo, me la rajé un pedo terrible. Cuestión que se levantó y no entendía nada, y decía, qué es ese olor, qué es ese olor. Me encantan las anécdotas de pedos y maldades, es como todo junto. Yo sé que arranqué por las confesiones más leves, pero me gustan mucho las confesiones de pedos a las narices. No sé por qué, es algo que tengo yo. He hecho esto, quiero confesarlo yo también en este momento del video, pero no lo hice con mi hermano. Lo hice con un amigo, una vuelta, estábamos en un campamento, ¿viste? De esos campamentos de colegio. Pintaba mucho la de tirarse paz, joderse entre todos, dibujarle la cara al que se quedaba dormido, todas esas boludeces. A mí se me ocurrió ir un paso más extremo, una vuelta me subí a una cucheta de un pibe con el cual no me llevaba bien, y me le rajé un pedo en toda la cara. Es cuestión que mis amigos empezaron a cagar de la risa, no sé qué. Y en ese momento el pibe se despierta, claro, es el único dormido. Y se despertó y vio toda mi zanja en su cara, ¿me entiendes? Teníamos 8 o 9 años, ya estaba papito, ya estoy esculpado, ya no puedo ir en cana por eso. Me imagino la cara del pibe viendo mi culo recién despierto, no entendiendo nada. Cómo me gustan las anécdotas de pedos, perdón. Vamos con un poquito alguna más picante. Mi abuelo me pidió que le arregle el celular porque me decía que no tenía internet. Típica que desconectaron los datos o desconectaron el wifi, y te dicen, che, se me rompió el celular, no tengo internet. Típica de abuelo. Cuestión que me pidió que le revise el celular, a ver si le podía volver a conectar el internet. Ya le había arreglado el internet y sin querer entré a las fotos. Entré a las fotos y encontré que mi abuelo estaba mandando nudes y tenía porno en el celular. Ah, qué trauma. Desde ese momento ya no lo puedo ver igual, no sé qué hacer. Calculo que quedaste un poquito traumada. A ver, entiendo que sea tu abuelo, que lo tenés como allá arriba. Hay que entenderlo que a esa edad, o sea, seguís teniendo necesidades sexuales, me quiero imaginar. Quiero llegar a los 65 y seguir cogiendo, por favor. Entiendo que vos lo ves como todo tierno, la persona que te quiere, la persona que te cuida. Pero tiene su parte humana también, el loco. O sea, entendelo. Yo ya aclaré en este video que te dejo acá arriba, que yo no estoy a favor del porno. Ah, es normal, no le podés decir nada. Entiendo también que no lo mires con los mismos ojos. De una persona toda delicada, toda tierna, a una persona que manda desnudos. Que manda fotos desnudos, con 65 años encima, todo caído. Pero bueno, entiendo que haya cambiado un poco tu perspectiva de lo que era tu abuelo todo tierno. Vamos con la próxima. Una vuelta, me quise chamullar en una profesora. Me salió tan mal, que terminé en la dirección. Nunca se enteró nadie, porque la profesora les dijo que había sido porque me había rateado. Ahora vamos a analizarla un poquito. Primero que nada, muy buena onda tu profesora. Muy buena onda, porque, o sea, no te veló el secreto, porque con eso te descansaban toda la secundaria tranquilamente. Segundo, la profesora imagino que debía ser más o menos chica. Porque para que a uno le guste, teniendo 16, 17 años, sí, por lo general son las profesoras más jóvenes las que le gustan a uno. Entonces, claro, te entendió más canchera la piba, ¿entendés? Claro. Después, para seguir analizando esto un poquito. ¿Qué se te cruzó por la cabeza por chamullarte una profesora? O sea, está bien, está bárbaro, te puede gustar, está todo bien. Pero no voy y le caigo con un mensaje. Hola profe, ¿cómo anda? Mañana salimos a tomar unos mates que te quiero conocer más. No, admiro tu valor. A mí no me dan los huevos. No me dan los huevos porque no sé chamullar. De verdad, es algo que me falta. Ahora porque tengo novia, pero encarar a una piba toda mi vida me costó un montón. Soy un desastre hablándole a una piba. Pensá esto, todas mis novias me encararon a mí. Tengo menos chamullo que una piedra, ¿me entendés? O sea, si levanto el boliche es porque, nada, porque estoy prendiendo fuego a la pista. Pero lo que me cuesta hablarle a otra persona del boliche es increíble. No soy de esos pibes que se te acodan en la barra y te dicen, no, hola, ¿cómo andas? Todo bien, bien, venís y para acá. No, onda, yo te tiro chistes, yo me pongo nervioso y no, no sé qué hacer, boludo, en esa situación. Soy un desastre. Capaz que en algún momento les digo los peores chamullos que dije yo en mi vida y ese sería un buen video. Bien, eso fue aclarado, punto y aparte. Dale, vamos. Vamos con el otro, dale. Tenía dos sugar dice. Cuestión que en un momento se me juntó el ganado. Se me juntó el ganado, le decimos en Uruguay, cuando se junta toda la gente con la que está saliendo en el mismo lugar. Y los fui a saludar a los dos y estaban bastante cerca. Sin dudarlo fui y saludé a los dos. Cuestión que se conocían. Entonces, claro, se ve que en un momento empezaron a hablar de mí y al final de la noche me vinieron los dos y me dijeron que elija uno. O sea, ¿de en qué momento podés ser celoso siendo un sugar daddy? O sea, no entiendo. Cuestión que en ese momento los dos se enojaron, se dieron vuelta y se fueron cada uno a su casa con sus esposas. Tengo que analizarlo por varios puntos esta anécdota, ¿sí? No va a terminar bien si la persona con la cual está saliendo esta casada está en una relación. No va a terminar bien, ¿ok? No va a estar bueno, ¿bien? Segundo, la básica. Si están los dos, no los saludás a los dos. Si se te junta el ganado, no saludás a las dos personas. ¿Por qué? Porque van a hablar y la pregunta clásica que surge es, Che, ¿y de dónde la conocés? Che, ¿y de dónde la conocés? ¿Entendés? Bien, vamos con la última. Una vuelta estaba saliendo con una profesora de facultad. Yo tenía 22 y ella tenía 28. Ya hablé del tema profesores. El tema profesores no está bueno, chicos. Yo soy profesor. No podría salir con alguien de mi clase. Me da como algo raro. No, no está bueno. Bien. Estábamos saliendo. Cuestión que era una materia que igual a mí me encantaba. Entonces, claro, yo estudiaba a pila. En un momento, termino con la profesora y el examen era obligatorio. Me voy a febrero, me voy a rendir. Cuando voy a rendir, estaba en la mesa y nosotros ya habíamos terminado. Esto es uno de los grandes problemas de salir con una profesora a profesor, ¿ves? Te pueden hacer la vida imposible. Seguro estaba recontra, resentida, resentido y te querréis que había. Bueno, cuestión que di el examen y lo di todo bien porque me encantaba la materia y estudiaba a pila. En la mesa, claro, te explico. En la mesa de las facultades no, por lo general no hay un solo profesor. Hay más de uno. En la mesa me dijeron que estaba todo bien. Pero mi profesora me miraba, me miraba, me miraba como de luna mala. Me dijeron aprobado, 6, no sé qué. Y cuando salgo y llevo a casa a revisar las notas por internet, la hija de puta me puso un 2. Así que comí por dejar tirada mi profesora. ¿Ves? Por eso no salimos con personas de laburo, por eso no salimos con personas de la facultad, por eso no salimos con personas de ámbitos que nos importan. O sea, hay veces que se da y bueno, se dio. Pero evitemos salir con profesores, evitemos salir con jefes, jefas, evitemos salir con gente que labura con nosotros. Porque imagínate, vos terminás una relación. O sea, me pasó, vos terminás una relación, vos terminás unas salidas, no importa. Y quedó todo mal, porque es muy probable que quede todo mal. Y cómo hacés al otro día para verlo, verla todos los días a la cara, 8 horas, ponerle en un laburo. O en la misma clase de facultad, 6 horas. Y no solo si terminó todo mal, si terminó todo bien. Y el otro sigue medio enganchado, o vos seguís medio enganchado. Vas a aprovechar esas horas que tenés ahí para querer volver a hablar con la otra persona y se termina convirtiendo mucho más pesado el laburo, mucho más pesado la facultad. O sea, chicos, chicas, por favor, evitémonos los ámbitos donde pasamos muchas horas para elegir a la gente con la cual salimos. Bien, espero que te haya servido este consejo. Para ir cerrando el video, te quiero decir, mañana voy a hacer un consultorio amoroso como todos los miércoles, pero va a pasar para el jueves. Y el viernes vamos a hablar de boliches. Así que si me querés ir hablando a mi Instagram, que te lo dejo acá abajo, para tirarme ideas de estos temas, bienvenido seas caerita prendida a fuego, infiernito en pote, ¿ok? Acordate de suscribirte, que es clave. Y acordate de dejarle un like a este video. Si te gustó el confesionario, déjamelo acá abajo en los comentarios y seguimos haciendo confesionario. Nos vemos, infierno. Hasta mañana. Que pases bien.